Buenos días, señor aduerto. ¿Quiere usted comprar o vender una experiencia? Vender. Estuviste aquí ayer por la tarde. Ya te dije que lo prudente era dejar pasar tres días. Déjame ver qué tenemos por ahí que no entraña peligro. Es el recuerdo de tu primer novio de instituto. Pasión adolescente, rebeldía contra los padres, fuga de casa... ¿Cuánto? Seguramente te la tasarán por un cuarto de millón. Mi primer novio en el instituto. ¿Cuánto? 255.000. No sé, yo creo que no podría desprenderme de algo tan importante, ¿no? Hazlo. No sé.